La historia que te voy a contar ocurrió en el año 2016, en el viejo hospital El Salvador, en Providencia. El turno nocturno ya había comenzado hace un par de horas atrás. Como es habitual, el turno que viene saliendo antes de que entre el turno nocturno, revisa cada habitación para que no se hayan escabullido visitas no autorizadas. Una vez la revisión ya se realizó, se procede con la entrega del turno donde se detalla todo lo que se tiene que saber en cuanto a los pacientes. Esto ocurrió cerca de las 4 y 30 de la madrugada. La paramédico a cargo de la vigilancia en el área de cuidados intensivos, recibió un llamado desde la habitación 313. Al no tener ninguna compañera disponible, acudió al llamado para que el paciente solamente le pidiera un vaso con agua. El paramédico, sin dudarlo, se lo entregó, le ayudó a beber y luego se devolvió a su puesto de trabajo. Todo completamente normal. La noche siguiente, a la misma hora, a las 4 y 30 de la madrugada, Otro llamado desde la habitación 313 llamó a la misma persona. La misma paramédico acudió al llamado y la solicitud era exactamente la misma. Un vaso con agua. El paramédico procedió, se lo dio, lo acomodó y se devolvió a su puesto de trabajo. Sin embargo, esa mañana, cuando el turno tenía que cambiar, La paramédico le entregó el informe de cómo habían estado las cosas durante la noche a la enfermera que venía ingresando. Cuando la paramédico le dijo a la enfermera que el paciente de la habitación 303 había pedido un vaso con agua, La enfermera, sorprendida, le preguntó, ¿estás segura? La paramédico respondió que sí. La enfermera le volvió a preguntar, ¿estás segura que el paciente de la habitación 313 te pidió un vaso con agua? La paramédico volvió a responder que sí. La enfermera rápidamente se dirigió a la habitación 313, revisó al paciente, y la paramédico le pregunta, ¿hay algún problema? La enfermera, sorprendida, le dice, es extraño, porque este paciente lleva con muerte cerebral, por lo menos 10 meses. La paramédico de primera pensó que la enfermera le estaba jugando una broma, pero no. Los informes médicos señalaban que el paciente efectivamente estaba con muerte cerebral. Ante la duda, ambas solicitaron los videos de vigilancia para verificar que ella efectivamente le había dado el vaso con agua al paciente. Como se trata de la unidad de cuidados intensivos, está autorizado a que el hospital instale cámaras dentro de las habitaciones, esto para poder vigilar mejor a los pacientes que requieran un mayor cuidado. Para sorpresa de la enfermera, la cámara del pasillo sí indicó que hubo un llamado, puesto que en cada habitación había una luz que se encendía cada vez que el paciente en cada habitación presiona el botón. La cara de espanto fue cuando vieron el video de lo que pasó adentro. No existen registros audiovisuales para verlo, pero la historia es conocida entre muchas enfermeras que trabajaron ahí. La paramédico ingresa en la habitación y es abordada por una sombra de al menos dos metros de altura con unos brazos largos de casi dos metros cada uno y la envuelve. Pasan diez segundos y la enfermera se desmaya. Pasan tres o cuatro minutos, la enfermera se levanta, se da media vuelta y se devuelve a su puesto de trabajo. El paciente falleció al día siguiente. La orden fue no volver a ingresar a ningún paciente en esa habitación. ¿Quiere saber lo peor? Que pasaron por lo menos dos años para que volvieran a ingresar a alguien ahí. Y las llamadas nocturnas seguían dándose noche a noche. Como la historia se hizo viral y muchas profesionales sabían de esta historia, muchas estaban alertas para poder tomar una foto o una captura de lo que pasaba de lo que pasaba ahí en las noches. Solo una lo logró. Y aquí te muestro la foto. La foto la foto Gracias por ver el video.